A mediados del siglo XIX, la llegada del ferrocarril a la península ibérica trajo consigo una nueva clase social sin precedentes, los ferroviarios. La complejidad del funcionamiento de sus servicios hizo necesario que las compañías ferroviarias establecieran un organigrama donde se contemplaran los diversos grados de cualificación profesional. La evolución del ferrocarril llevó aparejada consigo una serie de adaptaciones laborales y tecnológicas. A través de los testimonios de algunos profesionales del ferrocarril que ejercieron sus funciones hasta hace algunas décadas, vamos a tratar de aproximarnos a la historia de los oficios del ferrocarril en España, tal como se realizaban hasta hace unas tres décadas. Vamos a empezar nuestro recorrido por los oficios del ferrocarril en una estación imaginaria. Allí, la máxima autoridad era el jefe de estación, sobre el que recaían múltiples responsabilidades. Un jefe de estación, las funciones que se tienen, sobre todo en estaciones pequeñas, es llevar la contabilidad de estaciones, facturaciones, despacho de billetes, ser el jefe de todo el personal y todo eso. Y llevar la circulación de trenes también, o sea que se lleva todo. Todo. Allí en estas estaciones entonces estaba 12 horas el jefe de estación por el día, una jornada de diurna y por la noche un factor de circulación. Un escalafón por debajo del jefe de estación ocupaba el factor de circulación, que tenía las mismas funciones que aquel, pero en estaciones más pequeñas. La atribución de un factor de circulación es conceder y dar la salida de los trenes, tocarle con el silbato y hasta que el factor de circulación no da la orden de marcha al tren, el tren es quieto, parado, claro. Es el que recibe y admite un tren en la estación. Tiene los colaterales, lado, a la derecha y a la izquierda, digamos, y usted está en el centro, y tenía que pedir la vía en vía única, tenía que pedir la vía de una estación a otra por si podía salir el tren o no. El jefe de estación de circulación tenía y tiene toda la responsabilidad. Para que la gente se haga un poco de idea, es como el controlador aéreo, pero terrestre. Y por lo tanto, es el responsable de que los trenes circulen en la seguridad y que, lógicamente, se respeten los protocolos de las señales y, sobre todo, de la circulación. Las órdenes de la estación las recibe de la sección de movimiento, del inspector de movimiento de la sección correspondiente. Y el inspector, además, pues de vez en cuando hacía unas vigilancias en la línea para ver si el personal de la línea cumplía todas las normas reglamentarias. El factor de circulación ya tiene otra responsabilidad que no tiene el factor sencillo. Tiene la responsabilidad igual que el jefe de estación. Ya puede relevar a los jefes de estación. Pues el factor sencillo no puede tocar a los trens, no puede hacer la circulación. O sea, un factor sencillo es nada más que estar para telégrafo, trabordo, taquillas. El factor sencillo era el que también salía cuando venían los trens. Había que descargar porque el peón iba con el factor para que el factor recibiese la documentación de toda la mercancía que se descargaba y confrontar que era toda la que era para la estación que estaba. Se pagaba al personal también. Entonces, después ya vino un... O sea, en principio venía un coche pagador para pagar al personal. Después esto se lo encomendaron al jefe de estación. Pagar los saberes al personal. De pagar en mano, sí. De pagar en mano. O sea, recibía el dinero en una caja, le llamaban a una caja de fondos. Y lo primero que hacía era desprecintarla, contar el dinero, a ver si estaban bien, y después a proceder a pagar al personal. Pues hombre, entonces nos dieron uniformes porque cuando salió la reglamentación del año 1945, que la hizo este ministro de Trabajo, Girón de Velasco, nos dieron un uniforme. El uniforme del factor era una chapa, en chapa con dos palmeras. El de circulación, el factor de circulación, tres palmeras. Y el jefe, cuatro palmeras. Esta es la gorra de jefe de estación con cuatro palmeras. El del factor lleva tres a cada lado. Las gorras rojas corresponden siempre al personal de circulación. Luego lleva unos ramos que dependiendo de la categoría de jefe de estación eran cuatro hojas. El inspector era seis, el factor de circulación tres. Y el factor que no era de circulación, por lo tanto la gorra era azul, el azul oscura eran dos. El factor de circulación, pues para expedir un tren, para darle salida, primero tenía en aquellos tiempos que era telegráfico, por teléfono, a la otra estación. Entonces llamar, dar un número, puedo expedir tren tal a tal hora. Y el otro te contestaba, expedir tren tal a tal hora o a su hora. Anteriormente la comunicación era por morse. Yo me acuerdo que en el año 65 todavía, todavía se utilizaba el morse. A mí me enseñaron lo que era el morse, pero yo no lo he utilizado. Pero a mí me lo enseñaron el pirata, ja, pipipi, no. Yo sí lo he visto, pero no lo he utilizado. En el ferrocarril, este fue un medio de comunicación, el primitivo. Cada letra tenía su sistema de puntos rayas, cada letra, y como los números también, sus puntos, sus rayas. Dentro del factor había telegrafistas ya, pero dedicados exclusivamente al telégrafo. Este es como una especie de regulador, ¿no? Nada, es muy simple, un tornillico con una tuerca de fijación, para darle más o menos amplitud a la hora de hacer las letras. En Renfe los telefonemas eran como un telegrama. Había un libro de registro, dedicado solamente, que era para comunicaciones, el telefonema. Entonces se llevaba un número de orden, y tú tenías que transmitir un telefonema, daba su número de orden, la hora, estación de salida, estación de llegada, remitente, consignatario y texto. A través del sistema de morse, se transmitía al destino. El destino luego, una vez recibido, te daba acuse-recibo. ¿Eh? Número tal, acuse-recibo con el número tal. Se acabó. Ese telefonema que llegaba a través del morse, se transmitía todo a través de una cinta, una cinta que podía tener un centímetro o así. Y a su vez, esa cinta estaba engranada en un aparatito de salida, donde se iba grabando la escritura, donde los números y las letras se transformaban en signos, puntos o rayas. Entonces era cuestión luego de, una vez terminado el telefonema, cortar la cinta, y el telegrafista, pues leyendo la cinta y escribiéndola en un telefonema, o sea, en una hoja ya preparada para el destinatario. Tenías allí una centralita, en la que hablabas con los colaterales, hablabas con el mismo jefe de estación, hablabas con el espectro de sección. Depende de la extensión que tuviera la centralita, de grande. Era una cosa con clavijas, la metía en la clavija y así hablabas. El trabajo telefónico era desempeñado por mujeres que se ocupaban del manejo de las centralitas telefónicas. Todas las líneas de teléfono pasaban por esta centralita. Exteriores habría como unas 10 líneas. Luego ya depende de los despachos, que hubiese, todas las líneas interiores. Entonces se componían unas clavijas que cogías la llamada del interior y entonces le marcabas el número que te dijesen las personas. Se encendían unas luces en este panel y entonces indicaba qué despacho era. Entonces quería decir que el despacho había descolgado el teléfono y quería comunicación con el exterior. Entonces yo le cogía la clavija, me ponía al habla con el despacho y me decía lo que quería. Si quería marcar o quería comunicarse interior con el interior, que también se podía hacer. Entonces con la misma, esta se comunicaba, la de fuera. Ponías a otro despacho y entonces interiormente se comunicaban, dándole a esta clavija. Y además tenía que tener mucho cuidado con las clavijas porque podías oír conversaciones. Desde los orígenes del ferrocarril, prácticamente las compañías empezaron a buscar títulos de transporte, lo que conocemos como billetes, para que los viajeros tuvieran no solo una identificación como viajeros, sino también un seguro obligatorio de viajeros, por si tenían cualquier tipo de incidencias. Entonces esta máquina que vemos aquí es una máquina que se compró a Alemania. Esta matriz que hay aquí, programada con estos números de esta ruedecilla de imprentilla, marcaba el número del billete y el itinerario. Lo imprimían ahí, o sea, lo estampaban ahí y luego iban saliendo como en una cadena de producción. Tenían distintos colores según pertenecieran a primera, segunda, tercera y hasta cuarta clase, porque en los primeros tiempos del ferrocarril había cuarta clase. En este cajetín era donde se metían estos billetes, que aparentemente eran así cortaditos, estos cuadraditos, se metían por arriba y bajaban hasta abajo. Aquí tenemos esto que tenía que bajar más y el tope lo marcaba aquí para que estuvieran bien pretos, porque esto iba pasando, eran a través de aquí, de esta pestaña, por una ranura muy finita, como vemos aquí, iban pasando, ahí se les ponía el itinerario, pasaban por ahí y ahí ya la matriz aquella les fijaba los números. Es muy importante y muy curioso el cajetín que vemos detrás, que era ahí donde se depositaban estos billetes de cartoncillo de los distintos itinerarios para los que estaban fabricados. El jefe de estación le daba el billete y a través de este aparato, que se llama compostor, se formalizaba la fecha. El billete se introducía aquí en la boca del compostor, aquí en estas ruedecitas, estaba marcado el día, el mes y el año. Verdaderamente había que dar un golpe así muy fuerte para que se quedara grabado el día y la fecha. A partir del año 64 empiezan a aparecer un sistema que se denomina billete impreso en máquinas UGIN. Estos billetes los tenía el jefe de estación, ya solamente con lo que ponía Renfe, pero esta máquina nos daría ya la facilidad de que nos va a imprimir tanto el trayecto como el precio como la fecha. El jefe de estación o el factor de la estación, cuando un viajero le solicitaba un billete, cogía el cliché correspondiente con el itinerario ya marcado, lo metía en esta ranura de la máquina UGIN, a continuación introducía el billete que ya venía impreso con la palabra Renfe, lo metía por aquí, que era el lugar destinado al billete, hasta el fondo para que se marcara bien con el cliché, marcaba la clase correspondiente, primera, segunda o tercera, y el precio. Lo marcaba aquí y luego ya le daba a este botón, que era el que hacía que se grabara los datos del cliché dentro del billete. Después ya el factor o el jefe de estación cogía el billete y se lo daba al viajero para que pudiera hacer su viaje. Gran representatividad en el mundo de las estaciones tuvieron los guardaagujas, cuya función principal consistía en accionar las agujas, las señales y los dispositivos que permitían establecer el itinerario de los trenes. En las estaciones intermedias solamente solía haber una vía que era la vía directa, que era para los trenes que no efectuaban parada, y las vías desviadas que se utilizaban bien para que se cruzase en trenes o para realizar operaciones. Ya en las estaciones intermedias, como en esta de Castejón, en que hay un numeroso importante de vías, también los guardabujas estaban a las órdenes del jefe de circulación. Aquí, en esta estación, había dos puestos, el puesto norte y el puesto sur, que se comunicaban los guardabujas con el jefe de circulación a través del sistema telefónico, mientras que las estaciones pequeñas eran verbales. Esta señal, como podéis ver, pone la C. Es un cartelón que se pone en las estaciones, que son aptas para circulación, quiere decir que un tren puede pasar sin que haya personal dentro de la estación. Entonces se suele poner, bueno, se suele, se pone cuando no hay personal en la estación por cualquier causa. Entonces el maquinista ve la señal y sabe que no hay personal y continúa, según reglamentación, su marcha. En el momento que hay el personal, vuelve a normalizar señales, retira señal, y entonces, cuando eso, ya se sabe que hay personal dentro de la estación. El trabajo guardabujas, como la palabra casi lo dice, es guardar las agujas. Quiere decirse que manipulaba las agujas para meter, ya sean los trenes o las maniobras de vagones, a una vía o a otra, teniendo siempre en cuenta dos cosas, que el espadín acoplara bien, porque si no el tren podía escarrelar, y que no talonaran, que es de lo más frecuente que hay en cuestiones de accidentes, el talonamiento. Talonar quiere decirse cuando un tren o una máquina, digamos así, sale de una vía distinta a la suya y la aguja está invertida a la otra vía, la coge de talón, entonces sube por encima del espadín y cae al suelo. Talón a la aguja, que se dice. Normalmente, todos los que cogen de entrada pueden entrar equivocados a una vía o a otra, pero entran. Cuando salen y cogen de talón es cuando está el problema, de que puede talonar y caer al suelo. Antiguamente se llevaba un traje azul, azul marino, y una gorra que identificaba cada uno lo que era. Luego hemos pasado ya al famoso amarillo y luego al fluorescente que llevamos ahora. Este mecanismo se llama cerradura buré. Se utiliza para hacer el cambio de agujas. Entonces van una serie de enclavamientos según saques, una llave u otra, para poder acceder a las vías. El cuadro verde es el cuadro que está en funcionamiento cuando la estación está abierta. Cuando se cierra por las noches porque es una estación apta para circulación, quiere decir que pueden pasar trenes aunque no haya personal, se utiliza este otro cuadro para dejar enclavado y dejar las señales abiertas para que cualquier tren que pueda pasar, pueda pasarse en cambio. O en este momento tenemos las dos señales cerradas y no puede entrar ningún tren, si no la abrimos nosotros aquí. Aquí tenemos el cuadro de la estación con dos señales de entrada lado soria y entrado lado torralba con cerradura buré. Las dos llaves ahora están enclavadas para que las llaves pudieran salir. Tendríamos que bajar las dos barreras, entrar las otras dos llaves burés aquí y nos daría liberar una de estas dos llaves, la que quisiéramos. Entrar a un lado, a soria que es una colateral que tenemos, otra colateral que es torralba. Entonces ahora como las tenemos cerradas y quisiéramos hacer una maniobra que vinieran vagones o quisiéramos sacar vagones, entonces al estar cerradas las dos por seguridad que ningún tren puede entrar a la estación, más que el que tenemos aquí la máquina, tenemos liberadas las M que son para hacer maniobra. Es el encladamiento que con una de estas se coge y entonces se va al cambio y se hace el cambio y un calzo para meter y luego se deshace al revés y volvemos otra vez a venir aquí, la metemos y volvemos a tener todavía todo enclavado. Tenemos aquí como podéis ver otras de reserva, cada una tiene una igual. Quiere decirse para que en caso de que se extravíe o se pueda romper alguna de ellas tenemos aquí acceso a sacar otra, pero como veis todas ellas están precintadas por seguridad. Quiere decirse que siempre que se desprecinte una, luego hay que abrir un parte para decir que tienen que venir para comprobarlo. Vamos a ver, este cambio en este momento está enclavado, como lo podéis ver. Tenemos la llave que hemos cogido de la estación que hemos visto antes, que era una M de maniobras, para poder desenclavar el cambio y poder volverlo a una dirección o a otra. Con la llave M que cogimos de la estación, metemos en la cerradura, damos vuelta a otra que tenemos y nos da una X que es para un calzo de seguridad que hay por si los vagones se escaparan, que descarrilaran allí. Entonces sacamos el cajetín que va ahí enclavado y ya la aguja ha quedado suelta. En este momento la podemos volver para la dirección que nosotros queramos hacer. La aguja según marque el queso, que llamamos así el queso, está mirando para la vía que marca general. Siempre que marca para una vía, marca a vía general y también lo marca el indicador. Cuando se vuelve el queso, el indicador vuelve y entonces está invertida, está mirando al lado contrario, entra a vía desviada que se dice. Este indicador marca a la vía que está, por ejemplo, la flecha en este momento nos marca a que está a vía normal. Cuando volvamos la aguja, vuelve y nos marca que está vía desviada. Bueno, este torno es el que nos hace la apertura de la señal de entrada y de la avanzada de la estación. En la estación hemos echado las dos barreras para seguridad y nos ha dado una llave de entrada. Con esta llave la vamos a meter aquí, le vamos a dar vuelta al torno, que está en horizontal y ahora se pone en vertical y está en señal de entrada para que el tren entre. Tiene otra posición de paso directo, que esa se utiliza cuando se queda la estación cerrada por las noches y se queda ya vertical de todas. Ahora ya nos da la apertura a través de la llave y una vez que ha entrado el tren, vamos al gabinete de circulación, metemos la llave y ya nos da acceso a las barreras para subir la barrera una vez que el tren ha liberado. Bueno, peligro en sí, el guardaújas tiene simplemente el de que tires algún vagón al tren, porque normalmente trabajas con mercancía. Los viajeros normalmente no está prohibido hacer maniobras con ellas, no se descalca mayor. Lo único que el trabajo de guardaújas ahora, como está acoplado con el de enganchador, hay que llevar cuidado porque son enganches y desenganches y tiene que meter entre topes. Entonces sí, ahí sí hay más peligro, pero el de guardaújas en sí no tiene ningún peligro. En la segunda mitad del siglo XX se automatizaron los enclavamientos hidráulicos, cuya función básica era controlar el accionamiento de los elementos situados en la vía, garantizando la seguridad en la circulación de los trenes. Pues el enclavamiento, aparte de cómo se puede ver de las palancas, consta de un sistema de enclavamientos a través de tacos y barras que va aquí dentro todo, que hace compatible o incompatible un itinerario con respecto a otro. Eso es un enclavamiento y poder accionar las señales y los cambios a distancia. Todo eso se hacía desde un puesto de concentración de palancas y desde aquí se mueven todos los cambios y todas las señales que había en el campo, en la vía. Las instrucciones al guardaújas en este caso llegaban a través del jefe de circulación por el teléfono y se anotaba todo en un libro de telefonemas, como se ve aquí. Pues mira, te decía el telefonema número 12, pues tú escribías el telefonema número 12, la orden. O sea, te la dictaba el jefe de circulación a qué hora, a las 13.15. Y te dice establezca salida de vía primera a Toledo y lo firma Alonso, que era el jefe de circulación que viene en ese momento. Y tú lo escribías como que te había dado esa orden a esa hora y esa orden. Estos mecanismos que hay aquí, que vemos aquí, son las famosas autorizaciones, que las tenía que dar el jefe de circulación, evidentemente. Sin esa autorización no podríamos hacer ninguna entrada, ninguna señal de entrada. Como que nosotros quisiéramos hacerlo, lo hacemos, pero realmente la señal no abre. ¿Por qué? Porque necesitamos la autorización eléctrica, que consiste, como se puede ver en una bobina de cobre, que el jefe de circulación allí abajo tenía un tablero con agujeritos y pinchaba de vía tal a vía tal. Y entonces él te lo pinchaba, se excitaba esta bobina eléctrica y pasaba a esta posición. Entonces tú ya tenías la señal hecha y ya se abría la señal. Pues mira, una vez que ya habíamos recibido la orden del jefe de circulación, no habíamos dado la autorización previa, la habíamos escrito en el teléfono, pues procedíamos ya. En el Godor existía un paso a nivel, pues entonces, por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer es la barrera, para que paran los coches, para poder hacer itinerario. Hacemos la barrera. Una vez hecha la barrera, nos ha dicho de la vía primera para Toledo, pues hacemos los cambios pertinentes que afectan a ese itinerario, que es, en este caso, el cambio 98. Una vez que hemos hecho el cambio 98, ya tenemos hecho el cambio de salida de la primera para Toledo, pues procedemos a abrir señales, que en este caso eran la 67 y la dirección hacia Toledo. Ya tenemos hecho el itinerario. Esto, los guardabujas antiguos, lo llamaban botones, que son para enclavar el itinerario, para asegurarte de que el itinerario está bien hecho, y evitas a la vez poder accionar otras palancas que sean incompatibles con este itinerario, y poder prevenir así cualquier tipo de accidente. Ahora, en este momento, una vez que ya teníamos esto hecho, saldría el factor de circulación, y saldría con el banderín y la gorra y pitaría el tren para que se fuese. Esto es lo mismo que hemos visto arriba las palancas, pues esto es, digamos, las tripas del aparato hidráulico. Aquí es donde se cocina toda la distribución de presión de agua, que va a dar distintos cambios y distintas señales. Las palancas que tenemos pintadas en negro son cambios, las palancas estas en roja son señales. Aquí vemos el manómetro, que nos indica la presión que tiene el agua. En este caso tiene 90 kilos por centímetro cuadrado. En las estaciones donde se hacía mucha maniobra, había enganchadores y guardahojas. Unos estaban para volver las hojas y otros para enganchar y desenganchar. Enganchadores, pues son los que, lógicamente, a la propia palabra lo que dice, son los que se metían en la mitad de los vagones, los que soltaban la brida primero y luego el gancho, para poder distribuir, como decía antes, en el lomo de Asno, los diferentes vagones, y luego tener que volver a engancharlos luego. Los enganchadores son los que forman, por así decirlo, vamos a ver, cuando viene un tren de mercancías y hay que meter al cliente unos vagones a cargar y descargar. Entonces a lo mejor viene un tren con 20 vagones y solo entran en la vía 7. Entonces hay que pegar un corte, meterle esos 7 y echar otros 7 a otra vía. Cuando los tiene cargados, sacarlos y volverlos a enganchar con sus mangas y sus bridas, llevan unas mangas de aire comprimido y unas bridas que se le echa para apretar y junten todos. Pues el especialista de estaciones recibíamos trenes, hacíamos salidas para trenes, formábamos trenes en maniobras. Quitar 10 vagones, agregar 5, mover vagones, llevar a los distintos apartaderos y poner en el muere, para entonces se cargaba y se descargaba remolacha, se cargaba harina en los apartaderos que procedía la harina, se descargaban coches, se descargaba mucho carbón, se descargaban abono y se cargaba distintos materiales, cosechadoras y asa, sembradoras también de la musa, bueno, todo lo que procedía, entonces se faturaba mucho y se recibía mucho. Por las ferias, cuando eran fiestas, pues también se cargaba y se descargaba animales, cuando hacían maniobras los militares se cargaban todo lo que ellos llevaban de tanques de cosas que, y las mulas, también se cargaban. La gorra, presentando el ramo rojo, renfe arriba y la señal cuadrada, bordada. Y este gancho, porque me he puesto el cinturón también, era para llevarlo aquí, aunque saltara por encima del ropa y por encima de fuera, se movía, pero no se caía nunca. Avanzar, o sea, tirar. Retroceder. Moderna en marcha, despacio. Alto. Parar. Entonces, cuando ya estábamos próximos a los vagones, se les decía que despacio. Y cuando ya había modelado la marcha, antes de entrar, el agente que iba a enganchar un vagón a otro, se le pedía topes con las manos. El maquinista modelaba y daba topes. Y una vez que ya le había notado que había dado topes con el otro material, procedía a parar. Y después, estaba atento a las señales que se le podía hacer. O seguir retrocediendo para enganchar otros vagones que estaban más hacia atrás, o ya tirar para ir hacia el tren. Y entonces, con el banderín se le mandaba tirar. La medida de seguridad, primera y principal, y siempre, siempre, se debía hacer en parado. Quiero decir, que se le mandaba juntar al maquinista, se le daba la orden, por medio de las señales, de juntar o dar topes. Y una vez que el maquinista había juntado el material, los vagones entre sí, o la locomotora con vagones, o coches, o lo que pueda, Entonces, estuviese parado, entonces, se metería siempre a enganchar, o a cortar, en este caso, sería el enganchador, o el cortador, o cortaría. Pero siempre en parado. No se cumplían, la verdad se ha dicho, no se cumplían por las propias prisas de todos. Pues a lo mejor se cometía la imprudencia de, en vez de esperar a parar, pues cuando ya venía despacito, meterse a enganchar. El reglamento dice que hay que, tiene que parar el tren, pero si para el tren, cada vez que enganchas, no andaría. Se metería en una estación y no saldría. Hay que hacerlo en marcha. Cualquier descuido que tengas, te cogen los topes y allí te quedas. Bueno, pues los riesgos, entonces, más que ahora, se corrían, porque trabajábamos con vagones. Y en el caso, cuando yo tuve el accidente, pues había vagones J, que eran más altos que cada persona que pudiese ser muy alta. Y yo estaba, cuando tuve el accidente, en el medio de la vía. Por lo tanto, el J, que estábamos próximo a mí, impidía la visibilidad para el maquinista. Y el maquinista movió los vagones, me dio el empujón y me tiró. Entonces, corríamos riesgo. Y cuando estábamos enganchando, pues también se han dado accidentes. Enganchando a mí no me ha ocurrido, pero le ha ocurrido a algún compañero. Pues que, al salir en marcha, pues se ha enganchado en algún sitio, ha tropezado y se ha accidentado. Aquí, desgraciadamente, ha habido bastantes accidentes mortales, sobre todo de enganchadores y de guardabujas, que son los que vulgarmente se dice que estaban a pie de obra, los que se tenían que meter entre el material. Y muchas veces, por la falta de visibilidad, pues ponían en situaciones bastante comprometidas. Para que las vías estuvieran siempre en las condiciones de uso con seguridad, y que no hubiera ningún obstáculo que impidiera la circulación de los trenes, había unos trabajadores que recibían el nombre de guardabías. Como guardabías, era eso, recorrer el tramo entre estación y estación, por si había un desprendimiento, una rotura del carril, o cualquier cosa que pudiera entorpecer la marcha del tren, pues enseguida cubrir la vía por delante y por detrás, íbamos para eso dotados de dos juegos de petardos, que consisten en seis petardos, un banderín y de noche, por supuesto, también un farol con luz. Entonces era verde, rojo y blanca, y después el verde lo cambiaron por amarillo para el servicio de guardabías. Hacíamos el servicio de guardabías, entre Canfrán y Villanueva, y a la inversa lo hacíamos a lo mejor con nieve, andando, y para no cansarte, porque si ibas todo el rato por la nieve pisando, hundiéndote casi hasta la rodilla, pues ibas por el carril, el margen ese que dejaba la rueda hasta donde llegaba el quitanieves, por allí tenías que ir haciendo equilibrios para andar mejor. Los que éramos fijos teníamos que ir de guardabías por la noche, y allí teníamos que hacer todas las noches, si hiciera lloviera, hiciera bueno, hiciera malo, pero por la noche tenías que ir todas las noches, uno cada semana. Aquellas máquinas de carbón como soltaban chispas, brasas y de todo, chispas por la chimenea, brasas por abajo, pues se pegaba a fuego las traviesas y a veces las hierbas en los... con la chimenea más bien separados, y entonces los de vía y obras hacíamos unos cortafuegos ambas orillas de la vía. Y hacías cortafuegos para que si caía alguna carbonilla que no llegara a las fincas de ala, o si quemara algún trigo y por ahí, que no, que ha ocurrido alguna vez. Lleva con un subfarol, y normalmente llevaban una pala pequeña, porque cuando las traviesas eran de madera y las máquinas del tren eran de carbón, soltaban unas chispas que muchas veces procedía a caer en una traviesa y poco a poco se iba quemando y el vigilante de noche que la guardabía, pues si podía con tierra o si tenía a su alcance agua, pues la apagaba. Y si veía alguna traviesa que estaba quemada y procedía a su renovación, pues lo he comunicado para que el día siguiente el personal de vías y obras la repusiera. Cada ocho kilómetros había una brigada que eran de ocho, sí, una cosa así. Había un primero agrario y un capataz, y lo demás todo peones. Se hacían pasos a nivel de guardabarrera y eso. Entonces no había herramientas más que el pico, la pala, que no era pico, era un bate, que decían. La pala, barras para enderezar los carriles, tirafondos, placas y eso. Levantar las vías cuando se bajaban al pasar el tren y eso era lo más común. Si te miras el carril, te acachas, te miras en el carril y ya se ve qué está hondo y qué está alto. Y cuando lo está torcido, no, pues eso con unos gatos, se levanta la vía y se mete piedra por debajo. Todas estas categorías correspondían a los trabajadores que realizaban su servicio en las estaciones. Funciones que se representan como la suma de diferentes actividades relacionadas básicamente con la circulación y clasificación de los trenes y la asistencia a los usuarios. El servicio de trenes constituye una actividad que engloba todas aquellas funciones que se realizan en el tren y asegura el transporte de viajeros y mercancías entre las estaciones. En estos desplazamientos, dos personas eran las responsables del funcionamiento de las unidades de tracción, el maquinista y el fogonero. La función del maquinista era salir con el tren de procedencia a su hora y llegar a su destino a su hora. Entonces, para hacer ese tema de esa forma, la máquina tenía que responder, tenía que estar en condiciones. ¿Quién cuidaba la máquina? El maquinista y el fogonero. El maquinista tiene la función de conocer su máquina a fondo, para ser un maquinista de vapor. Y entonces el maquinista que conoce bien una locomotora, pues tiene que saber hasta dónde da de sí una locomotora. Es la persona que puede aprovechar muy bien todo lo que produce la locomotora, si sabe y la conoce bien. Las máquinas de vapor es una caldera de vapor alimentada por carbón, un cajón de fuegos con una parrilla y unos tubos conductores de humo en vapor saturado o en vapor recalentado. Quiere decirse que por medio de una distribución Walshair o Kemperson, pasaba de los distribuidores, de los tubos de conducción a los distribuidores y de allí a los cilindros, que son los que movían por medio de las bielas y las paralelas, el capizete, movían las ruedas con las bielas. Esta locomotora, por ejemplo, tiene una biela motriz, una biela coriza, se llama coriza esta biela, que va esto cogido a un eje transversal, que es este, que va de lado a lado, para cuando esto se mueve, se mueve la del otro lado también, y se llama árbol de retorno. Esto que va aquí, de lado a lado, se llama árbol de retorno. Árbol de retorno. Esto se llama la biela coriza. Y esta es ya la biela de distribución, de distribución para alargar más la palanca. Entonces, el recorrido de este vástago va desde aquí hasta aquí, sin llegar a las tapas. Y aquí tampoco puede llegar a las tapas porque eso se llama los espacios nocivos. Los gases que se producen a lo largo de la caldera, generador, vienen todas a parar aquí en la caja de humos. Los gases. Y las materias volátiles. Las volátiles vienen ya con los gases y salen por la chimenea. Tenías que saber hacerlo todo, desde retacar un virutillo, que son los tornillos que unían el cajón de fuegos con la caldera, según el timbrau de la caldera, hasta arreglar una biela, un vaciamiento de metal de una biela, rellenarlo, en fin, todo. Lo que es mecánico, es que para ser maquinista hay que ser bastante buen mecánico, porque tienes un tiempo limitado para arreglar las averías que se producen, salvo que no se pueda arreglar y entonces pide socorro y mandan una máquina a remolcar el tren y a ti. El oficio de fogonero tenías que llevar la máquina limpia. Después de la máquina limpia, tenías que darle al maquinista la presión que indicaba la máquina, el timbre al cual estaba timbrada la máquina. Había desde 7 atmósferas hasta 18 atmósferas. Y tenías que darle siempre la presión suficiente. Claro, también dependía del tipo de carbón que te daban. Había muy malos carbones entonces. Había diferentes clases de carbón. Teníamos uno de los muy buenos, muy buenos, que era el que venía de Asturias. Era muy bueno, malo, malo, malo. En los que teníamos por aquí por ojos negros y todo eso, eso era criminal de malo. Y hubo una temporada que vino un carbón, creo, era del cono de África. Wow, eso tenía unas colorías inmensas y bueno de verdad. Y muchas, muchas veces se echaban lo que queda de la huya, de lo que son las piedras del carbón, es tierra. Esa tierra había que remojarla constantemente y eso para que cuando tú la echaras, con el mismo tiro, la absorción que hace del tiro de la locomotora, no se lo llevara ya directamente a la chimenea. Y eso me favorecía mucho a la combustión del carbón. Tanto fuera de huya, tierra, eso siempre remojado con agua, siempre. Lo malo era cuando nos ponían otra clase de carbón, que incluso las briquetas, que las briquetas las hacían en las minas, las hacían cuando sacaban el carbón de la mina, lo lavaban, y todo ese polvo que sacaban lo echaban en unas balsas grandes, se posaba, aquello se posaba allí, lo cogían, lo mezclaban con brea y entracita y hacían unos bloques, que eran briquetas que decíamos. Entonces, si tenías la mala suerte de que te habían cargado el día de antes mal carbón y malas briquetas, pues la máquina no rendía. Ya no, los 12 kilos de presión que hacían falta, era muy difícil de conseguirlos. Íbamos con los trenes, pues entonces a ramal y media malta. O sea, como conocías la vía, conocías dónde te venía una bajada, una subida, pues ibas aprovechando el vapor y las circunstancias. En ese tender, la parte de mitad para abajo es agua, para suministrar constantemente a la caldera el vapor que vamos gastando, hay que reponerlo con agua para que se vaya siguiendo y vaporizando. Y la parte de arriba es carbón, y ahí en medio es donde va el fogonero, echando el carbón que hay en el tender, adentro del cajón de fuego de la caldera. El tender era, en las máquinas de carbón, ahí iban entre 14 y 15 toneladas, depende de la máquina, lo grande que era, y claro, de entre 14 y 15 toneladas de carbón. Y entre 16 o 12 metros cúbicos de agua. Era para llevar el carbón y el agua. El agua se comunicaba con unas tuberías que nosotros con estos mandos abríamos y introducíamos el agua en la caldera. Y para mí fue el día, uno de los días grandes de mi vida, aprobar el examen de maquinista. Ya me creía yo que era algo, que era algo profesionalmente, pues que había conseguido la ilusión de mi vida, ser maquinista. Generalmente íbamos antes porque había que extender el fuego, porque te lo entregaban con un fuego de reserva y a media presión. Quiere decirse que si trabajaba a 12 atmósferas, te lo entregaban a 3 o 4 atmósferas. Y luego había que preparar el fuego, porque dentro del cajón de fogos a lo mejor iba una tonelada de fogos. En el momento que la locomotora estaba encendida ya, teníamos que coger la pala y echar los 3 o 4 mil kilos de carbón que te duraba echar, por ejemplo, o 5 mil de aquí a Calatayud, según a donde fueras. En esa hora, antes que nos teníamos que presentar, te presentabas al auxiliar y el auxiliar ya te daba el boletín para ir a hacerte tu cargo y las llaves a hacerte cargo de la máquina. En el momento que el maquinista se hacía cargo de la máquina, él era el responsable de todo lo que ocurría en la máquina, de procedencia, destino. Pero el maquinista, cuando se hace cargo de la máquina, lo primero que tiene que hacer es reconocerla. Si, por ejemplo, yo, al hacerme cargo de la máquina, el día anterior he apuntado una reparación, una reparación al taller, ir a ver si me han hecho esa reparación y en qué condiciones está. Y una vez que teníamos la máquina engrasada y preparada, salíamos a la toma del agua, salíamos afuera de la vía, pedíamos placa con el silbato que se decía, si estábamos en una rotonda, entrabas la máquina a la placa, te metían a la vía de salida y las vías de salida todas tenían una toma de agua. Repostábamos de agua el tanque. Rellenarla de agua, porque anteriormente cuando rendías viaje tú con el tren que fuera, la obligación del fogonero y del maquinista era dejarla llena de carbón para el próximo viaje, tanto si ibas tú con ella o si fuera otro. Pero el agua no, el agua había que rellenarla al tiempo de salir, para saber esa actitud siempre, cuánta agua necesitabas para el trayecto. Entonces el fogonero se encargaba de que iría entre 10 y 12 kilos de presión. Y en el tubo de nivel, agua, que se vería el agua. Mucho o poco, pero que se vería el agua, porque si no se veía, es que la máquina se iba a quemar. El tren se forma, por ejemplo, con 50, 80 toneladas o 200, y tiene la documentación de todos los vagones, un vagón de ganado, una jaula de ganado, un vagón que va cargado con harina, y esos todos llevan su documentación, el vagón. Entonces el jefe de tren lo que tiene que hacer es ver los vagones que tiene para las diferentes estaciones donde va a recorrer el tren. Formabas un tren de vagones y entonces había un mozo de agujas o guardagujas, enganchadores, y naturalmente la máquina de maniobras. Y entonces tendrías que coger este vagón aquí, este vagón allá, formar el tren, porque un tren, por ejemplo, no se puede hacer así, sino hay que ponerlo de forma que haya frenos, cada seis vagones, por ejemplo, un freno de mano, en aquellos tiempos. Siempre tenía que ir un vagón detrás de la locomotora, de la máquina, que aislara los de viajeros. Normalmente era un furgón. Ese furgón, pues iba el jefe de tren. Entonces los coches de viajeros iban detrás del furgón, y después, si procedían ese mismo tren a agregar más material, pues iban posteriores a los de viajeros. En el vagón de cola, cuando iban mozos de tren, pues la garita iba siempre la última en el sentido de la marcha. Cuando mandaban explosivos, no se podía poner junto a la máquina, tenía que haber tres, cuatro, cinco o seis vagones por delante. Pues en principio llevaban la brida, se graduaba, se tensaba, y llevaban unas cadenas de seguridad, que eran dos cada vagón, se enganchaba la una con la otra, para, si la brida fallaba, para el momento, hacían de seguridad las cadenas. Pero luego, cuando ya cesaron las cadenas, porque se había puesto el aire, el freno automático, pues ya no llevaban más que la brida y las mangas. Una manga en cada vagón, que era la unirlas, se frenaba desde la máquina, empezando a proceder el freno desde la última unidad, el último vagón, o desde el último coche, desde la última unidad de cada tren. Frenaba desde atrás hacia adelante. Y eso ya lo hacía, nada, el maquinista. En cabeza la locomotora y en cola los vagones tenían que ir señalizados con sus respectivas luces. Los lampareros eran los que se cuidaban de esas señales. Tú ibas, salías con la máquina, ibas a la lamparería y pedías tres señales para adelante y tres para detrás, por si tenías que retroceder o remolcar el tren en sentido contrario a la máquina. Esto se llama el farol de tres fuegos. Todos los que interveníamos en la circulación los teníamos, porque es un farol que tiene luz blanca, que es la normal, luego pretas detrás y lo puedes volver. Y tiene la luz amarilla, que es de precaución, la luz roja, que es de alto, irrebasable, y los jefes de estación y factores llevan otra más, que es la verde, de vía libre. O sea que puede circular sin parar. Aquí hay que tirar para arriba para sacarlo, para que se vea. son estos, son muy curiosos. Esta asa la lleva solo los de los maquinistas por si te falla alguna señal de la máquina ser reemplazada por este farol. Es la misma entrada que llevan los discos. Llevábamos esas señales, pero esas señales no eran para ver nosotros, porque era un candil de aceite, era para que te verían desde lejos, verían allí tres luces, sabías que venía de un tren de cara porque las luces eran blancas y era un ángulo con el vértice hacia arriba. Ese tren venía de cara y si veías a distancia tres luces rojas con el vértice hacia abajo es que el tren venía de culo o era la cola de un tren. La locomotora llevábamos tres como este pero bastante más grandes que iban en triángulo arriba en la parte de la chimenea uno en el lateral izquierdo uno y otro en el lateral derecho que proyectaban luz blanca por delante y sin embargo en el último vagón del tren llevabas este que proyectaba luz roja pero igual un poquito más pequeño que los que llevábamos delante de la máquina y este lo llevaba el último vagón para que supieran los agentes que venían detrás o sea el factor de circulación el jefe de estación que el tren había pasado completo porque llevaba este abajo y dos arriba uno que proyectaba luz roja para atrás y luz blanca para que la viera el maquinista constantemente como que venía el último vagón si no llegaba con los luces de cola es que el vagón había sido fraccionado había perdido vagones y aquellos lo llevaban todos aquellos faroles llevaban los lampaderos toda la limpieza puesta y todas esas cosas lo llevaban los lampaderos todo ahí el cristal se ahumaba había que limpiarlo los cristales todas esas cosas y un señor que tenía mucho trabajo además y eran muchos trenes entonces muchos faroles los que tenían que limpiar y arreglar y tenerlos para ponerlos en el momento se los ordenara tenía un cuarto allá donde tenía todas las lámparas tenía allí el aceite tenía petróleo tenía algodones tenía mechas y tenía de todos los aparatos para poder ir haciendo algo el hombre estar entretenido las ocho horas de trabajo y luego eso cuando venía como no se llegaba arriba había unas pértigas con unos ganchos para subirlas para colocarlas arriba que pesaban normalmente eran señores ya muy mayores porque había faroles que pesaban 20 kilos en el tren iba el jefe de tren el guardafrenos y los mozos de tren esos mozos iban cada equis vagones según la pendiente de la vía iban en las garitas para cuando tú les dabas la señal de apretar frenos y de flojar ponemos un ejemplo según tenían que ir cada ocho vagones un freno o cada seis o cada ocho o cada diez eso dependía del perfil de la vía y entonces ya sabe que si eran cada seis vagones un freno pues tenía que ir un mozo o tren en la garita para cuando el maquinista le pitaba de que hiciese uso del freno que hiciesen el uso del freno y también había que calcular de que los vagones estuviesen a equidistantes los frenos y que el número de frenos con arro al peso del vagón pues servía en doble o servía sencillo y la obligación del maquinista era comprobar el freno ningún tren ninguno ninguno tanto de mercancías como de viajeros nunca podía salir sin comprobar tú el freno para eso llevabas en la locomotora un vacuómetro que te marcaba los grados de vacío que tú tenías en la máquina enganchaba el fogonero las mangas y yo hacía freno de vacío en todo el tren también en ese momento ya se presentaban allí los de material móvil que eran los que iban reconociendo si había alguna manga mal enganchada si había alguna fuga y cuando se observaba que ya estaban los 40 grados de vacío como mínimo que siempre era algo más pues hacíamos una frenada lo probábamos el freno al probarlo yo echaba el aparato abajo y me iba a cola y veía que a cola del tren y veía vagón por vagón que los vagones las zapatas apretaban a la rueda que aquello funcionaba que frenaban y cuando llegaba a cola y veía que el de cola ya había llegado entonces si era de día con la mano el fogonero estaba pendiente el fogonero estaba pendiente de mí y yo le hacía señales con la mano para que el freno que yo había echado abajo lo levantaría lo levantaría y si era de noche yo llevaba un farol y él le hacía señales con la luz con el farol y él me veía y levantaba el freno al levantarlo ya las zapatas empezaban a aflojarse empezaban a aflojarse y yo comprobaba con la mano de que el freno el vacío llegaba al último vagón aquello que todo el tren iba correcto y cuando me iba de cola otra vez a cabeza ya iba comprobando y viendo de que los vagones todos habían aflojado entonces ¿qué pasaba? que cuando iba de cabeza a cola veía que los vagones habían apretado y luego cuando iba de cola a cabeza veía que los vagones habían aflojado luego el freno iba correcto el jefe de tren iba dotado de un freno de aire en el furgón ya pusieron eso ya fue más moderno en el cual él ante una emergencia podía frenar el tren de ese vagón aquel una vez que la máquina estaba preparada con la presión adecuada y enganchados los vagones y coches que formaban la unidad el viaje ya se podía iniciar pero ese viaje imaginario va a ser el tema central del siguiente capítulo de Los oficios del ferrocarril del ferrocarril del ferrocarril del ferrocarril del ferrocarril